Una persona puede llegar a una forma de participar, pero cuando tienes mecanismos bien establecidos... Perdóname, me silenciaron. Me silenciaron a mí, pero... Sí, José Luis, yo ya es co-host. José Luis, ¿puedes hacer host a mí? Y les pedimos a todas y a todos, por favor, que silencien sus micrófonos. Ahora sí, espero que ya a partir de este momento no tengamos ningún otro problema técnico. Mil gracias a mí. Sorry por interrumpirte. Les decía, si no hay información, no va a haber participación. Y una vez que ya sacamos la información, ahorita les voy a explicar ejemplos que hicimos aquí en Chihuahua que nos han funcionado, pues qué mejor que darles el camino, las vías a las personas para que puedan participar de forma correcta. Una de estas vías, uno de estos muchos mecanismos que podemos crear, es la silla ciudadana, es el cabildo abierto, o como le queramos llamar. Aquí, ¿qué es? Básicamente es que las personas puedan llegar a hablar a un cabildo. Sí, en la teoría política, nosotros los que pertenecemos al cabildo somos los representantes de ellos porque nos eligieron en una boleta. Sin embargo, no podemos creer que tenemos todo el conocimiento y mucho menos no darles espacio a la ciudadanía cuando tengan algún tema que decir. ¿Qué hicimos aquí en Chihuahua? Y ustedes en Quintana Roo ya tienen ley de participación ciudadana, sin embargo, teniendo o no ley, porque también aquí hay gente de Jalisco, teniendo o no ley de participación ciudadana, los cabildos pueden reglamentar la participación de personas en sus mesas, de sesiones, en sus sesiones del ayuntamiento, de la forma que ustedes quieran. Y aún teniendo ley, también puede haber ayuntamientos que lo hagan lo más complicado posible para que no suceda. Las reglas del juego, ¿qué es lo que se reglamenta? Si tienes una ley, pues las reglas con las que se va a jugar esta figura son importantísimas. ¿Por qué? Pues porque hay personas que no se van a dar el tiempo de hacer mil trámites para poder participar por cinco minutos en una sesión, o hay personas que no tienen el tiempo ni siquiera necesario para poderse presentar a una sesión. Entonces hay que ver la forma de facilitar esto, y esto es algo que nos tratamos de la Sindicatura de Chihuahua. Aquí en Chihuahua se aprobó un reglamento de participación ciudadana hace ya dos años. Nosotros reglamentamos 14 figuras, cuatro de ellas son figuras políticas. Ya tengo el control, muchas gracias. Cuatro de ellas son figuras de participación ciudadana de forma política, digamos, que incluye referéndum, plebiscito, revocación de mandato e iniciativa ciudadana. Pero tenemos también mecanismos de participación social, que es decir, reglamento del municipio. Uno de ellos fue el cabildo abierto. ¿Qué hicimos aquí? Fue una lucha, y sinceramente esto es una mentalidad que si ustedes llegan con ella va a haber grandes avances en su estado. Fue una lucha contra, digamos, el estatus quo de la política, porque había comentarios a la hora de reglamentar esta parte que decían que se iba a acabar la gobernabilidad del cabildo. Porque imagínate que llegara una persona e hiciera ahí un griterío, etcétera, o que tomaran la palabra muchísimas personas si fueran eternas las sesiones. Había comentarios de ese tipo. Y ahí estaba la otra ala que queríamos que se abriera al número de personas que quisieran, etcétera, por cada tema. ¿Qué pasó ahí? En las discusiones de las sesiones llegamos a un acuerdo donde pudieran hablar hasta dos personas por cada punto del orden del día. De hecho, al principio era por cada dictamen, que, ojo, no es lo mismo que haya un dictamen en un punto del orden del día a que haya un punto de cualquier otro tema. Puede ser un punto de acuerdo, puede ser una presentación de un informe, etcétera. Y ahí también debe haber participación. Se ve ayer o antier, logramos que se reformara esa parte. Pero básicamente quedó en el hecho de que pueden participar hasta dos personas por punto del orden del día. Se tienen que registrar 24 horas antes de la sesión. Y para esto, obviamente, el orden del día de la sesión tiene que publicarse 48 horas antes para que las personas puedan registrarse. Ya logramos que se pudieran registrar vía correo, o sea, mandas un correo nada más y soy tal persona, quiero participar en el punto tal del orden del día. Y ya en automático tienes acceso porque no te pueden negar, ¿no? Por ningún motivo. Eso lo logramos por el tema de la pandemia, nos ayudó a sensibilizar de que no tenía que venir físicamente la persona. Y con esto logramos un primer entre, ¿no? Y a partir de este momento, pues el objetivo es ir creciendo estas figuras. Acuérdense que los derechos humanos, los derechos en México, tienen que ser progresivos. No puede llegar una autoridad a decir, les quito este derecho, ¿no? Entonces, a partir de este momento es ir peleando poco a poco y nosotros decidimos tomar batallas pequeñas, porque si queremos lograr el máximo formato, digamos, de mecanismo de participación de entrada, pues vamos a batallar mucho contra lo que se conoce normalmente. Pero ya que logramos que se reglamentara, se reglamentara decentemente, pues ahora sí hay que ir peleando porque cada vez sea más tiempo que se le dan los ciudadanos, más ciudadanos puedan participar, tengan más facilidad para poderse registrar, etc. Y esto, sinceramente, y ahora sí que políticamente les conviene a todos ustedes. ¿Por qué? Porque la gente va a acercarse con las regidurías y les va a pedir que los ayuden a guiarlos para poder participar, para poderse ellos mismos defender sobre algún tema específico o sobre una propuesta que tengan, o sobre cualquier esquema que se vaya a vigilar ahí en el cabildo. Ojo, algo bien importante y sinceramente creo que es de lo más importante de este tema. En Chihuahua no únicamente puede participar la gente en el cabildo, en la sección del ayuntamiento. Puede participar en la sección de las comisiones. Esto es bien importante porque el real debate, sinceramente, y ustedes se van a dar cuenta en cuanto entren, el debate se da en las comisiones y en las reuniones previas. Por lo general, ya en el ayuntamiento ya va muy planchado, ya sabe qué va a votar cada quien, incluso entre fracciones saben cómo va a votar otra fracción, etc. La real argumentación, la discusión se da en las comisiones y es ahí donde tienen que tener las personas voz también y además un respaldo en caso de una defensa de alguna causa, pues qué mejor que vayan las personas que conocen, los técnicos, los expertos, ciudadanos, a hablar sobre el tema. Entonces, si lo van a reglamentar, de una vez metan el tema de que la participación se ve también en comisiones. Ahorita les hablaba de, porque aquí se escucha muy bonito el tema de la participación, pero la neta es que la gente difícilmente quiere participar. Y además, me acuerdo mucho cuando discutimos aquí en Chihuahua, que decían, es que se va a llenar esto, el cabildo va a durar horas, va a haber muchísima gente queriendo participar. Y la verdad es que hemos tenido, si no me equivoco, como tres o cuatro participaciones de la población en dos años. Entonces, ¿qué necesitamos para que la gente participe? Información. Y no nos quedemos al nivel de transparencia, porque si nos quedamos al nivel de transparencia, es únicamente compartir, digamos, cumplir con la ley, pero hay que ser bien sinceros. La ley de transparencia se cumple muy fácilmente con ciertas cosas que te ponen de requisitos, pero la gente no conoce lo que es contabilidad gubernamental, ni tienen por qué conocer. O sea, leer una cuenta pública no debe ser tan difícil. Y leer las acciones del gobierno, saber a quién le compra el gobierno, saber qué es lo que va a pasar en las comisiones de las regidorías, no debe de ser complicado, porque entre más complicado se haga, menos participación va a haber. Y al contrario, y lo tengo que decir, entre más facilidad y acceso y sencillez en la transparencia y en las acciones de gobierno, más participación se va a dar. Nosotros cuando entramos aquí a la sindicatura de Chihuahua, creamos una página de internet, se llama sindicatura.mx, al rato se meten a echarle un ojo ya más, con más tiempo, ¿no? Ahorita lo voy a pasar muy rápidamente, porque son ejemplos que les van a servir mucho a ustedes, pero además han cambiado mucho la forma de hacer política en el propio cabildo de Chihuahua. Y a todos ustedes y a todas les debe interesar desde ahorita, pues cuál va a ser su legado, ¿no? O sea, cuando ustedes terminen, que se escucha muy lejano en tres años, pero se pasa a gorro, pues cuál va a ser legado, ¿no? ¿Qué hice yo para que fuera diferente mi cabildo, para que mi ciudad tuviera alguna diferencia? O sea, aquí van varios tips que se pueden replicar y que nos da mucho gusto que varias ciudades lo hayan logrado. En la página de internet de sindicatura.mx, hicimos una sesión que se llama Tu Ayuntamiento. Quiero decirles que tampoco inventamos el hilo negro, Regidor MX ya tenía mucho avance al respecto e incluso nosotros agarramos de ahí las ideas y les dimos aquí crédito a la página porque tampoco es algo propiamente que hayamos creado nosotros. Pero sí les quiero decir que en el municipio de Chihuahua, que es uno de los municipios más grandes del país, más avanzado de lo que quieras, no existía la página de internet donde te dijera cuándo van a sesionar los regidores, quiénes son los regidores y en qué comisiones están, y mucho menos las órdenes del día o los dictámenes que se aprobaran en las comisiones. Únicamente se publican en la Gaceta una vez votados en el ayuntamiento. Empezamos desde ahí y dijimos, bueno, vamos poniendo quiénes son los miembros de nuestro ayuntamiento, quiénes son las regidorías, pusimos ahí cada uno de los regidores y regidoras en qué comisiones participa, perdón, en qué partido están, y ya si le dan clic a cada uno de ellos, van a poder encontrar en qué comisiones participa este regidor o regidora, su 3 de 3, si es latina en pública, su currículum, sus redes sociales, pero además, por ejemplo, él es presidente de la Comisión de Gobernación. Le das clic y te dice qué hace la Comisión de Gobernación, quiénes votan en la Comisión de Gobernación, y lo más importante son todas las sesiones que han tenido, su documento de orden del día, la transmisión en vivo que se hace en Facebook de la sesión, y los dictámenes que se aprobaron en esa sesión. Esto se ve muy sencillo, muy lógico, pero no existía en nuestro municipio cuando nosotros llegamos. Otra de las cosas básicas es cuándo van a sesionar estas comisiones, porque si la población no sabe cuándo van a sesionar y de qué van a hablar, cómo fregados van a participar. Entonces aquí nosotros lo que hicimos fue publicar las agendas, digamos, cuando se cita una comisión, publicamos, a nosotros nos llega la invitación para esas sesiones, y nosotros publicamos la invitación que trae el orden del día a discutir. Eso obviamente incentiva la participación, y además, igual que todo lo de comisiones, las sesiones de Cabildo con su respectiva transmisión en vivo, en Facebook, su orden del día, y el acta en cuanto se termine. Y aquí le dan clic a cada una de ellas, las manda a un link de Facebook, donde van a poder ver qué sucedió en ese momento. Cosa que es un gran avance para poder incrementar la participación, y además, para que la gente se dé cuenta que se está discutiendo. Jessy Leiva, sí, subimos también las comisiones, es lo que está explicando. Te puedes ir en la sección de comisiones, y aquí das a la comisión que tú quieras, por ejemplo, participación ciudadana. Y aquí ves las sesiones que ha tenido, su transmisión y el orden del día. Esto es bien importante para poder echar a andar, y que funcione correctamente el Cabildo Abierto. Esto es en lo que respecta al ayuntamiento y a su operatividad. Ustedes se van a dar cuenta cuando entren, y se van a acordar de mí, ojalá, que como regidores, ni siquiera ustedes como regidores, les van a llegar los dictámenes antes de votarlos. Exijan sus dictámenes antes de votarlos. Que lean y que tengan a la mano para que se pueda discutir. Por lo general, se votan cosas que no tienen todas las regidorías en sus manos, y pues se desconoce. Imagínense, si ustedes que los votan no tienen la información, ¿cómo la gente lo va a tener? Entonces, ustedes exijan tener toda la información antes de emitir su voto, sea en el partido que sea, aunque sea en el partido que gobierna con el presidente, porque al final las responsabilidades de un mal acto van a ser de ustedes. Entonces, exijan eso desde el día uno, marquen su raya, y digan, yo no voto si no tengo el dictamen por escrito, o el dictamen, digamos, digital, pero sé lo que se va a votar. Y si ustedes desde sus redes sociales, los transparentan, los suben, desde ahí inicia un buen camino en el tema de transparencia. O sea, no se tienen que esperar a tener una página como esta. Lo pueden ir haciendo desde sus redes sociales, que incluso funciona más que una propia página, ¿no? Todo lo que tenemos aquí, nosotros lo mandamos a través de Facebook, que es como funciona realmente para que la gente se dé cuenta, ¿no? Es difícil que una persona se meta a una página de estas todos los días a ver qué va a pasar. Otras cosas que son bien interesantes, hicimos aquí en Chihuahua esta área que se llama ¿Cómo vamos Chihuahua? Cuando ustedes manejan su vehículo, no le checan el aceite todos los días, ni le checan el estado de las balatas, ni le checan la pila, etcétera, ¿no? Únicamente ven el tablero, y ahí en el tablero revisan que traiga gasolina, a qué velocidad van, ciertos parámetros que dicen que su carro anda jalando bien, ¿no? El camión, lo que sea, anda chambeando. Así quisimos nosotros revisar el municipio, o sea, ¿qué quiere saber la gente que te indica si las cosas van bien o van mal? Y una vez que ves que una aguja va mal, pues ahora sí, vamos a checar qué está pasando con la pila, ¿no? O por qué se está calentando el aceite, o por qué está pasando tal cosa. Bajo esa figura, quisimos hacer, hasta ahorita llevamos ocho parámetros, que nos dicen cómo va nuestro municipio, ¿no? Uno de ellos es cómo vamos con el presupuesto. Aquí sí hicimos, y se van a dar cuenta ustedes, porque aparte van a entrar, y lo primero que se va a discutir es el presupuesto del año que entra, Y la ley de ingresos. ¿Qué pasa? Muchos municipios mandan su ley de ingresos abajo, y dicen, oye, pues yo voy a recaudar, yo sé que voy a recaudar 130 pesos, pero vamos a mandarla por 100. Entonces, a la hora que se ejerce el año va pasando, y recauda 130 pesos, pues 30 pesos no estaban presupuestados. Se convierte en un gasto discrecional. ¿Qué hicimos nosotros? Medir cómo vamos con ese presupuesto. Cuando cada mes subimos la información, que tenemos el estado de resultados que emite la tesorería del municipio, y que se tiene que publicar en periódicos, etcétera, tú ves y revisas el avance de la cuenta pública, y con eso nosotros vamos viendo cómo vamos contra nuestro presupuesto, para ver qué dirección ya se pasó, quién está ejerciendo de más, quién está ejerciendo de menos, porque también eso es un problema, oye, obras públicas, tenía presupuestado de ejercer mil pesos al año, y lleva 40 pesos, y llevamos en julio, pues algo anda mal, porque no vamos a acabar con esa lana, no va a haber obra, y qué está pasando, y es donde entramos, ya revisa concretamente. Pero además, les decía al inicio, la cuenta pública no debe ser difícil de leer, y este ejercicio que hicimos, funciona tanto en la colonia más lejana, aquí de Chihuahua, como en el consejo de los empresarios, más fuertes de la ciudad, porque mucha gente no sabe, cómo gasta su municipio, y si tú pones todo lo que se lleva ejercido, en un billete, de 100 pesos, que ustedes ya lo deben de haber visto, la gente va a decir, oye, ¿por qué estamos gastando tanto en nómina, y tan poquito en inversión pública, o por qué le estamos metiendo tanto, a comprar sillas, mesas, plumas, papeles, y no le estamos metiendo apoyos sociales, si estamos en una pandemia? Aquí, si se fijan, cuando ustedes se dan cuenta, cómo gasta un gobierno, esa emoción, que por lo general es negativa, que es un enojo, es una indignación, hay veces que es una felicidad, pero pues felicidad es al gobierno que logre eso, pero cuando captas esa emoción, esa indignación de la persona, ahí es donde le dices, y la pregunta siempre es, ¿y qué hacemos? Y cuando preguntan, ¿qué hacemos? Y les tiene la respuesta, por ejemplo, de oye, pues está el cabildo abierto, si tú llenas esta hojita, o llenas este, mandas este correo, pues vas a tener una voz en el cabildo, y ve y diles ahí, en los regidorías, y dile a la presidenta, o presidente municipal, que algo está mal. Entonces, ¿se fijaron? Gracias a la transparencia, sencilla, proactiva, logramos tener una emoción, que la emoción la podemos canalizar, por medio de los mecanismos, de participación ciudadana, a que la población, haga autogestión, se autodefienda, y además, se involucre con las decisiones gubernamentales, y al mismo tiempo, estamos haciendo pedagogía social, porque ahora la gente, ya sabe qué es lo que tiene que revisar, oye, ¿cuánto estás gastando en inversión pública? Porque el otro presidente municipal, gastaba tanto porcentaje del presupuesto, ¿cuánto estás gastando tú? Justo eso, es la inspiración, que nosotros tenemos con esta parte, que también revisamos, esta es una sección, ¿cómo vamos con el presupuesto? Todas las decisiones del cabildo, que se toman, las ponemos de forma sencilla, ¿qué es esto? En un archivo, que ustedes pueden descargar aquí, es que si lo abro ahorita, solo estoy proyectando la página de internet, pero ustedes pueden descargar un Excel, que te dice, en tal sesión, se votaron estas cosas, que venían de tal, de tal comisión, por ejemplo, en la sesión número tal, se aprobó el cambio de uso de suelo, que lo, de tal terreno de la ciudad, que lo mandó la Comisión de Desarrollo Urbano, con tantos votos a favor, tantos votos en contra, ¿qué pasa? Pues que es mucho más sencillo, cuando quieres buscar algún hecho, revisar un Excel, que es dinámico, y que puedes buscarlo, de forma muy sencilla, en un minuto, a meterte a solicitar, como ciudadano, todas las actas, de las sesiones de cabildo, por medio de transparencia, y ponerte a leerlas, para buscar cuándo fregado, se autorizó cierto hecho, ¿no? Eso es lo que se hace, en esta parte, de cómo vamos con el cabildo. Todas las compras y adquisiciones, y todas las obras públicas, se registran en un Excel, que en ese Excel, te va a decir, miren, este sí vale la pena, déjenme dejar de compartir, para compartirles, la pantalla. A la hora que se meten aquí, ustedes se van a dar cuenta, que tenemos, por ejemplo, del 1 de enero al 30 de junio, en el municipio de Chihuahua, se han hecho 30 partidas de licitación, licitación, 0 por invitación a 3 proveedores, y 500 unas adjudicaciones directas. Ok, así se ve el pastel, más o menos, pero, ¿qué pasa? Si tú descargas estos Excel, y aquí ya tengo descargado, el del 2020, que es el año, el último año cerrado, pero también está todo lo del 2021, es un Excel pesadito, porque tiene toda la información, de las compras, ordenadas de mayor a menor, por proveedor, y luego tú abres cada uno de los contratos, si quieres ya meterte en específico. Vean esta chulada, que se la avienta aquí el equipo de la sindicatura, y sí, es una tarea árdua, pero vale la pena cañón. Ordenados de mayor a menor, por ejemplo, esta compra de 197 millones de pesos, es el proveedor número uno, porque por monto, es Farmacias Alianza, si ustedes le dan clic aquí al más, se les va a abrir, son dos contratos, que las convoca el Instituto Municipal de Pensiones, los dos fueron por licitación pública, el objeto del contrato, y el monto. Entonces, ustedes aquí fácilmente pueden buscar por proveedor, pueden buscar por monto, pueden buscar, oye, cuántas adjudicaciones directas, y a quién, por número de contratos, etcétera, ¿no? TV Azteca, aquí le abren ustedes, pues mira, fueron dos, de adjudicación directa, por tanto monto, ¿no? Y lo oye, pues puede hacer la comparativa, pues si este monto rebasa el número, la cantidad, por la que podrías haberlo hecho por adjudicación directa, entonces, ¿qué pasó con este contrato? Y ya revisas, y pues te van a decir que TV Azteca es el único proveedor que podía ofrecer cierto servicio, ¿no? Entonces, pero así podemos detectar, esquemas de corrupción, o este, contratos que no están bien hechos por, digamos, que se saltaron las reglas, ¿no? Por algún tipo de motivos. Igualito que es Excel, está todo el tema de obras públicas, lo separamos, este, para mayor facilidad, porque hay gente que busca mucho el tema de obras, y otros que nomás buscan comprar adquisiciones, pero exactamente igual van a ver esta parte. ¿Cómo vamos con desarrollo urbano? Y eso es algo que a ustedes les interesa mucho, siempre ponemos de ejemplo, Quintana Roo, de hecho, por el, un ex gobernador que ustedes tienen, que tuvo delitos por vender al 1% del valor terrenos. Ahora, ¿qué pasa en los municipios? Sinceramente, los municipios, este tema no se pela tanto, y los municipios, su mayor riqueza está en los predios, y se venden muchas veces, o se dan en comodato por 100 años, o se enajenan, perdón, o se regalan simplemente, ¿no? En donación. ¿Nosotros qué hacemos? tenemos un radar para saber cómo vamos en desarrollo, perdón, esto es el tema de desarrollo urbano, ¿qué se autorizó? ¿Qué se cambió de uso de suelo? Porque además, sabemos que en los municipios, muchas veces, los desarrolladores, son los que mandan en la ciudad, ¿no? Y son los que mandan, y son los que le meten lana a la campaña política, etcétera, y esto muchas veces se traduce en autorizaciones de desarrollos, que no, que no, perdón, déjenme borrar aquí, en autorizaciones de desarrollos, que no deberían de ser, ¿por qué? Porque al final, te deja, este, te dejan problemas, literalmente, en el hecho de que se construyen colonias, donde no deben de ir, en ríos, de repente crece la corriente, se lleva muchísimas casas, o llevar una patrulla, o llevar servicios públicos, es carísimo, pero pues se satisfació, la necesidad de una persona, ¿no? del desarrollador, por eso es importante tener un ojo, en qué se está aprobando, dónde, y, este, cuántos metros cuadrados, y eso es lo que se ve en desarrollo urbano, pero además, en la otra parte, les decía, está el cómo vamos, con las desincorporaciones, que aquí es lo que les decía, a quién le estás vendiendo terrenos, a cuánto, a quién se le enajenaron, este, digamos, a buen precio, o a quién se le donaron, o a quién se le dieron en como dato, y por qué, pues aquí tenemos nada más, como el semaforito, en el sentido de, van dos comodatos, 15 enajenaciones, seis donaciones, en lo que va del año en Chihuahua, y si ustedes descargan el Excel, pues van a ver qué terreno, a quién, a cuánto, y por qué, se le vendió, se le regaló, se le condonó, lo que sea, esto es muy importante, que le estén haciendo un ojo, y no implica más trabajo, que únicamente llevar, ustedes que ahora están en la regidoría, se aprobando, o no aprobando, pues llevar ahí el registro, de qué se está, este, enajenando por parte del municipio, cómo vamos con la deuda pública, este, eso es importante tener un rastro, de si se está endeudando, o no el municipio, en qué tipo de deudas se está haciendo, es importante tener este radar, y también, pues checar que todas las deudas, pasen por Cabildo, porque deben de pasar por Cabildo, entonces, llevar este, este parámetro, pues vas a ver si vamos bien, si tenemos finanzas sanas o no, y por último, nosotros hicimos un esquema, que se llama Mapeando la Corrupción, este es un ejercicio, que creo, es un monitor, es un este, es un motor, que crea, México Evalúa, en conjunto con el IMCO, que es el IMCO, el que, el que realmente, ha echado a andar este sistema, que hace este sistema, metes tú, toda la información, de las compras y adquisiciones, desde la convocatoria de las bases, este, la suficiencia presupuestal, la junta de aclaraciones, la apertura, digamos, la, la, el contrato, el finiquito del contrato, todo esto, que conlleva una compra, lo metes a este motor, y el motor va a identificar, posibles riesgos de corrupción, y te detecta, concursos dirigidos, te detecta sobrecostos, te detecta colusión, te detecta posible favoritismo, contratos fraccionados, etcétera, el mismo motor, te da los resultados, nosotros metimos, es un trabajo titánico, que se aventó el equipo, aquí en la sindicatura, todos los contratos, de 2018 y 2019, que equivalen a 1.690 millones de pesos, no, y del total, 874 salieron, con altos riesgos, de corrupción, ¿qué es esto? Bueno, pues ahora, de esto que salió, con alto riesgo, de corrupción, vamos viendo, qué es lo que está pasando, y este ejercicio, la verdad es que, este, nos desarrolló, todo un informe, muy grande, de posibles riesgos, pero además, nos ayudó a detectar, casos muy específicos, les voy a poner un ejemplo, muy clarito, pero aquí en Chihuahua, este es un libro, que nosotros, sacamos al final, para hacerlo muy sencillo, voy a poner un ejemplo, que es muy burdo, pero, o sea, está padre, usarlo como tal, ¿no? ¿Dónde está? El de chalecos, se compraron chalecos balísticos, aquí en Chihuahua, los chalecos antibalas, para los policías, el proveedor, ustedes saben, que el techo presupuestal, es el número mágico, que es un número secreto, que el municipio tiene, y dice, oye, yo tengo tanto dinero, para comprar chalecos, ¿no? Pero ese número, es del municipio, cuando sale esa licitación, y dices, oigan, yo voy a comprar tantos chalecos, tú dime, ¿a cuánta lana me las vendes? ¿Tú cuánto le, o sea, ¿tú cuánto me los vendes? De las mismas especificaciones, ¿no? De la misma calidad, pues, fíjense ustedes, qué raro, el proveedor, que concursó la licitación, apostó exactamente, el monto, que tenía el municipio, como techo presupuestal, un millón, ochenta y siete mil, trescientos diecisiete pesos, punto cincuenta y cuatro centavos, eso fue lo que tenía, de techo presupuestal, el municipio, y eso fue lo que apostó el proveedor, obviamente, aquí hay un tema, de cien por ciento, de riesgo, de concurso dirigido, y cien por ciento, de riesgo, de colusión, entre el gobierno y la empresa, pues, para que él ganara la licitación, porque, ¿en qué posibilidades tienes, de apostar este número, ¿no? Este tipo de cosas, son las que nos da, nos arroja, este monitor, que nos ha servido mucho, para, a partir de ahí, la sindicatoria de Chihuahua, tiene la facultad de revisar, el recurso público, de vigilarlo, y pues, obviamente, a partir de ahí, ya revisamos específicamente, esa licitación, encontramos las deficiencias, generamos las denuncias, que se fueron a lo largo interno de control, para que ellos ya le den el seguimiento, y una posible sanción, a los posibles implicados, ¿no? Implicados. Esto, si se fijan ustedes, está hecho de la forma más sencilla, para que la gente, pueda revisar, y pueda meterse a ver, algo, de lo que es transparencia. Todo eso que les platiqué, cuando se convierten en denuncias, aquí en la sección de revisiones, pueden encontrar, todas las que hemos hecho, y pueden descargar las denuncias, este, oficiales con sus sellos, de revisión, únicamente, pues, el tema de datos personales, ahí lo, lo cerramos. Hicimos revisiones enormes, por ejemplo, en el tema de publicidad, este es un motor, que tiene, el INAI, el INAI, perdón, este, que generaron ellos, de que, que es justo para, para monitorear la publicidad, que se está gastando, cuando se está ejerciendo, en publicidad, y este monitor, es totalmente gratuito, es el tema, es únicamente alimentarlo, pero te da exactamente así, por proveedor, por tema, por campaña, por tipo de medio, y tú puedes meterte a ver, por ejemplo, el presupuesto de Chihuahua, en el 2020, eran 49 millones, y se gastaron 106 millones de pesos, o sea, más del doble, de lo presupuestado, y aquí es, oye, ¿por qué se está gastando, tanta lana en esto? Y a tema de saber a quién, y cómo, y por qué, ¿no? esto, nos ha ayudado mucho, como sindicatura, como gobierno, a que la gente, se dé cuenta de ciertas cosas, y por ejemplo, el billete de 100, que es algo sumamente sencillo, de hacer, ya le ha dado la vuelta, en varios municipios del país, la gente lo ve, cada mes, que nosotros lo sacamos, lo publicamos en Facebook, y genera mucha reacción, de la población, hecho eso, y sinceramente, lo que ha sucedido, en los últimos años, en Chihuahua, ha hecho que se incremente, la participación ciudadana, se iba aquí, a cambiar todo el alumbrado público, de la ciudad, por leer, y este, hubo discusiones, que donde participó la gente, las sesiones de, de, de comisiones, en la propia sesión, del, de Cabildo, cuando se aprobó esto, y eso provocó, que la misma población, solicitar un plebiscito, y se hizo un plebiscito, y la población dijo, que no se haga ese ejercicio, y no se hizo, también aquí en Chihuahua, se aplicaron los presupuestos, participativos, y el primer año, salieron a votar, 23 mil personas, y el segundo año, salieron a votar, más casi 100 mil personas, entonces, se está haciendo, una inercia de participación, bastante interesante, y con eso, pues es una cogobernanza, también muy padre, que al final es un ganar ganar, porque es políticamente rentable, si lo quieren ver de ese lado, pero sobre todo, habla de gobiernos democráticos, que no únicamente, se enfocan en un tema, de representación, de ir a votar cada tres, o cada seis años, por un personaje, que los va a gobernar, sino que constantemente, toman decisiones, junto con el gobierno, para escoger mejores obras, para tomar mejores decisiones, en el cabildo, para ir a hacer valer, sus opiniones, sobre aprobaciones, que se hicieron o no, sobre el desarrollo urbano, sobre la deuda, sobre temas, que antes, no se metía, la población, entonces, estos son los más tips, de algo que nos ha funcionado, en Chihuahua, obviamente, esto ha causado, muchas broncas, tanto políticas, como de prácticas, pero, este, vale la pena, acerca de esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si publicar, a quién se le compra, y por qué, y en adjudicación directa, pues claro, que le duele a gente, ¿no? Que tiene algo, que esconder, pero eso ayuda, a que la población mejore, que abrir, este, discusiones en el cabildo, pues claro, que va a ser, más difíciles, las decisiones incorrectas, para los que las quieran hacer mal, pero ayudas a que la gente, tenga su voz, y su derecho, de ser escuchados, ejerza, vale la pena, estas luchas, se los digo desde ahorita, no se rajen, los costos políticos, valen la pena, porque al final, en tres años, que salgan, o se quieran reelegir, van a poder decir, que dejaron un legado, algo cambió, gracias a iniciativas, de todas y todos ustedes, entonces, aprovechen, en este gran espacio, de representación, que son las regidorías, sinceramente, ahí en política, luego se ven así como, híjole, yo quería hacer esto, yo quería hacer lo otro, pero creo que son un gran punto, para hacer un cambio social grande, en este país, yo creo, que el combate a la corrupción, que la mejoría de la transparencia, la mejoría de los gobiernos, viene desde lo local, viene desde los municipios, si ustedes hacen su chamba, de vigilar, los recursos públicos, de vigilar, los servicios públicos, de vigilar, cómo se está invirtiendo, van a cambiar las ciudades, y la gente se va a dar cuenta, que sí puede influenciar, en sus gobiernos, al final de cuentas, pues para eso estamos, para representarlos, y para ayudarles, a que su voz se escuche, estoy abierto, a preguntas y respuestas, a cualquier cosa, a la orden, y si algo me faltó, díganme por favor. Hola, hola, no sé si es, levantando mano, o, hola, ¿qué tal? Sí, gracias a mí, podemos dar un tiempo, sé que también, vamos un poco retrasados, así que te agradezco, que abras con más espacio, hola, ¿qué tal? Soy Jessy Leiva, de regidor 16, sí, yo creo que, si tú nos permites, un espacio de preguntas y respuestas, yo puedo moderar, muchas gracias, adelante, Juan José, y los demás pueden levantar la mano. Gracias, gracias, primero, muchísimas gracias, por el tiempo que se toman, para estas presentaciones, para nosotros, muchas gracias, vamos a dejar la orden, solo pregunta básica, vi la página, digo, el contenido está súper interesante, todo, todo, todo estructurado, todo bien hecho, pero el reto principal acá, yo lo encuentro en la creación de la misma, ¿cómo estuvo ese proceso? ¿Cómo llegaron a la creación de la página? ¿Fue a través de los recursos de la licatura? ¿A través de alguna comisión que la propuso? Esa parte, la parte de la página, la primera. Claro, fíjate, digo, esa página nació, literalmente agarramos una hojita, y fue como, a ver, a mí me gustaría que el gobierno transparentara así, y empezamos a hacer varias hojas, ¿no? Obviamente hubo un desarrollador al que le pagamos por la página, esta página nos costó 50 mil pesos el desarrollo, 50 y algo mil pesos el desarrollo, o sea, no es una página cara, porque además nos hicieron la parte para administrarla muy sencillo, pero lo bonito de esto, es que el proveedor a la hora de vender rola, le dijimos que iba a ser una página de código abierto, ¿no? O sea, nosotros si quieren, le regalamos el código para que ustedes únicamente paguen un dominio, un host, que te estoy hablando de que un dominio te sale en 130 pesos al año, y un host te sale como en 500 pesos al año, y ahí montan esta página y únicamente ustedes la alimentan. Obviamente los que puedan hacer o quieran hacerlo diferente, la verdad, pues es el desarrollo de la misma. Lo complicado aquí es la alimentación de la página, porque al final de cuentas la página es únicamente un screen, ¿no? De la información que subes. Y la información que hay ahí, si hay información muy latosa, por ejemplo, el tema de las compras, adquisiciones, pero hay información muy sencilla de obtener, y que además es muy fácil de traducir a un billete. Entonces pueden empezar con lo más sencillo, y ya que tengan sistematizado eso, porque aquí lo bonito es la sistematización. O sea, que puedas comparar el billete del año pasado con el billete de este año, que puedas comparar cómo van las compras. O sea, si le dejas de dar seguimiento, no te va a funcionar. Entonces, ya una vez que empieces con el billetito, que lo saques cada mes, y luego puedes empezar a sacarlo de las desincorporaciones, por ejemplo, pues sí, vas incrementando eso, ¿no? Pero con todo gusto, nosotros, yo ya acabo como síndico, en un mes, pero vamos a seguir trabajando en esto. Sinceramente, esto no se puede quedar ahí, y les podemos ayudar a implementar la página, y que poco a poquito vayan armándolo, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias por el dato. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? no puedo ver aquí las manitas levantadas, a ver, déjame ver, no hay, pero, si alguien quiere abrir micro y hacerla, puede, puede aprovechar. Ok, ¿alguien levantó la mano? No, 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 no. Hola. ¿Dónde que Rufina? Ah, bueno, adelante Minerva, y después va Rufina, que veo que también está levantando la mano. Gracias. Ok, pues, muchas gracias por permitirme tomar la palabra, para mí es un gusto, el día de hoy estar con ustedes, participando, en lo personal me gustaría que si estas actividades que tenemos, donde comparten información, porque la verdad es que estamos en la política, no por azares del destino, por indicaciones o por alguna situación, pero más que nada estamos por un servicio y una decisión del pueblo, y para ser corresponsables con ellos, en lo personal a mí me gustaría que los temas que nos dan, si pudiera, hubiera la manera de que se grabe, o que se transcriban en texto, y que se nos compartan la información, porque así como el día de hoy tuve, pues, la suerte, o, o, el poder de tener el tiempo de estar con ustedes, de igual manera, algunos por cuestiones de que no se pueden conectar, porque falla mucho la señal en las comunidades, no pudieran estar, entonces, para hacerse los partícipes también a los demás compañeros, en el mismo modo, agradecerles el hecho al compañero, y a todos, de que nos estén compartiendo sus experiencias de vida, porque qué mejor que ustedes que han estado, y que puede que continúen, o se tomen un receso, para que nos orienten, nosotros podamos hacer un mejor trabajo, en bien de nuestro mismo pueblo, por mi parte es cuanto, quedo a la orden, un gusto estar con ustedes el día de hoy, es cuanto. Muchas gracias, muchas gracias, si tienen chance de meterse ahí al Facebook, sobre todo, para que vean cómo estamos haciendo, el tema de la transparencia, de una forma muy diferente, que ha ayudado mucho a incentivar, a que la gente participe, para mí les puse todos mis datos. Gracias, Adelante, Saulo, ¿quieres preguntar algo? Perdón, iba Rufina, y ahorita que se puede pasar, Saulo. Ok, entonces Rufina y Saulo, gracias. No se escucha el audio, Rufina, lo siento. A ver, a ver, a ver si ya, lo veo abierto, pero no, no, no se le escucha. Rufina, ahí en el micrófono, hay una flechita hacia arriba, ahí cámbiale el micrófono, no se escucha. No se escucha, si, si gusta puede escribirlo en el chat, ¿sí? Va. Puede ser algún problema, porque sí, sí lo desactivó, y vamos con Saulo entonces. Sí, hola a todos y todas, saludos. Valdría la pena que vayamos firmando un decálogo aquí en Quintana Roo, o algo, ¿no? De compromisos con la transparencia, creo yo que sería muy importante presentarlo. Los municipios de Quintana Roo tienen esta particularidad que tienen, bueno, yo creo que casi todos los de México tienen un montón de reglamentos muy oscuros, ¿no? Dicen muchas cosas y a la vez no dicen nada, y también no sabemos en la mayoría de los casos que han estado haciendo los cabilos, y creo que muchos no queremos, muchos, muchas no queremos llegar, ¿verdad? Que se diga que nadie sabe qué hicimos, ¿verdad? Entonces, valdría la pena hacer unos compromisos, ¿no? Y que los vayan independientemente de las fuerzas políticas, independientemente de los gobiernos, ¿no? Irlos firmando, ir asumiendo compromisos, y por ahí, o sea, nos echamos la mano todos, ¿no? O sea, para ir sacando nuestras páginas, eso estaría bueno, y ahí yo sí me, yo sí, a mí sí me gustaría ayudar en una iniciativa de ese tipo. También decir, yo vengo ahorita de una administración que me tocó ser director, ahorita, pues, afortunadamente, ¿no? Voy a ser regidor, este, no perdamos el diálogo con los compañeros y compañeras de las direcciones, porque las direcciones en los municipios de Quintana Roo, tal vez no en Benito Juárez, pero en casi todos los demás, tal vez no en Playa del Carmen, pero en casi todos los demás, se carece un montón, se carece de un montón de cosas, y a veces necesitan también las direcciones de determinadas gestiones que podemos hacer desde Cabildo, o necesitan, pues, no solo el apoyo, ¿no? Es decir, en lo económico, ¿no? Gestión, gestión, meter proyectos, sobre todo. Entonces, no perdamos ese diálogo, esa cercanía con los compañeros. Nosotros, pues, sí, vamos a ser el máximo órgano, ¿no? De los municipios, de los ayuntamientos, pero también son compañeros, compañeras, todos, todas, ¿no? Creo que eso valdría la pena tenerlo muy en cuenta. Y ahí les paso el dato, porque si no luego, tanto como director y como regidor, se termina batallando cuando no hay esa buena comunicación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Totalmente, háganse casita ahí entre todos, y va a ser mucho más sencillo cualquier cosa, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias, Aulo, y pues, creo que ya te llevas aquí a una iniciativa con la que puedes arrancar, como dices, no solo allá, sino también en otros municipios. No sé si alguien quiere aprovechar la última intervención, sino pues para poder despedir a Amin. Rufina, ya no vimos tu pregunta. No sé si la pudiste hacer en el chat. Creo que ya no, ¿verdad? Bueno, pues, si nadie tiene algún comentario, ninguna pregunta, no, no te escuchas, a pesar de que ya quitaste el silencio. Si puedes escribirla, adelante con gusto. Y si nadie más tiene alguna pregunta o duda, pues nos queda, nos resta más que agradecer también. A todas y todos, nuevamente, pues, les ofrecemos una disculpa por todos estos detalles logísticos que hubo a nivel central. Les ofrecemos una disculpa. La próxima, seguramente estamos viendo la posibilidad de generar un enlace externo a la sala para que podamos entrar directo y evitar este tema. Les pedimos su comprensión. Es un ejercicio que, bueno, aquí a Amin que tiene toda la experiencia nos va a decir si ya había visto algo así o no. Pero, bueno, estamos ahí como haciendo de laboratorio, pero muy contentos con los resultados. ¿Ibas a decir algo a Amin? Y después Alicia. Sí, pues, nada más para concluir. Felicitarlos nuevamente, de verdad, lo que están haciendo sí es un referente y si logran hacer, digamos, esta especie de alianza de conocimiento, elevar las discusiones de Cabildo, van a ser un gran ejemplo para el país. La figura de las regidorías, a veces los presidentes municipales la subestiman, la gente la subestima, pero son en donde viene el cambio real. Y además les iba a decir, no sé qué han inventado el hilo negro muchas veces, por ejemplo, el reglamento de participación ciudadana de Chihuahua, si lo quieren usar de ejemplo para proponerlos en sus ayuntamientos, pues órale, de eso se trata esto, una especie de repositorio donde vean estos temas y además puedan mejorarlos cada vez allá. Y yo estoy a sus órdenes y muy agradecido siempre, tanto con Regidor 16 como con Ciudadanos por la Transparencia, contigo Jessy y con Cintia por esta invitación y siempre a sus órdenes. Muchas gracias, Amin. Adelante, Ali. Última intervención. Gracias. Otra vez agradecer a Amin y también a Luis Javier, que está por aquí en la sala, por ser impulsores de estas temáticas en Quintana Roo, pero sobre todo poner ejemplo, poner el ejemplo de Chihuahua como un municipio que adoptó estas buenas prácticas desde el gobierno, no necesariamente entre, o sea, no vinieron necesariamente de sociedad civil hacia la sindicatura, sino fue desde la propia sindicatura donde se impulsaron estas buenas prácticas. y a mí me gustaría muchísimo que tomáramos como ejemplo todas estas acciones que nos ha puesto sobre la mesa Amin y que en el municipio de Chihuahua han funcionado y que, bueno, pues desde aquí podríamos como retomar muchas buenas prácticas que se han expuesto. Y otra vez agradecer mucho a Amin, muchas gracias. Y Luis Javier, nuestro gran aliado también, muchas, muchas gracias por ser y acompañarnos en este ejercicio. Pues muchísimas gracias a todas y todos por su tiempo, lamentamos que nos pasamos unos minutos, pero esperamos ya la próxima sesión que es el siguiente jueves a las 11, les pedimos conectarse 10 minutos antes, resolveremos estos temas y ya directamente yo les estaré mandando toda la información. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias Amin. Gracias Luis Javier. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes, bonito día. Muchas gracias a todos y todas, hasta luego. Gracias a todos, tenga bonito día. Gracias mucho, hasta pronto. Gracias Minerva, ayúdanos a compartir el taller, la liga de registro para que vengan los lectores que faltan. Gracias. Claro que sí, con gusto. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.